La Universidad del Magdalena sigue creciendo en internacionalización. Daphne Ferber es una estudiante de Ingeniería Industrial de la Escuela Nacional de Ingenieros de METS en Francia, que decidió emprender una estancia académica en la Universidad del Magdalena con el fin de realizar una doble titulación internacional. Para mí es muy importante porque puedo tener dos titulaciones, hablar dos idiomas y es bueno para mi hoja de vida porque gracias a dos titulaciones puedo encontrar trabajo en muchos más países que solo en Francia también. Me gustaría también aprender la cultura colombiana que me parece también muy diferente de la francesa. Cabe resaltar que es la primera vez que una estudiante extranjera realizará una doble titulación en el Magdalena. Este proceso se lleva a cabo gracias al convenio interinstitucional que tiene el Programa de Ingeniería Industrial de la Alma Mater con la institución francesa, a través del cual estudiantes de ambos centros de estudios superiores pueden efectuar un año académico en la universidad equivalente y obtener su título profesional de ambas instituciones. Para mí es importante hacer una doble titulación porque para mí puedo mejorar mi español y también descubrir una nueva cultura, un nuevo país. A millas de distancia de la República Francesa, Daphne ha encontrado en Unimagdalena un segundo hogar, mismo que le ha abierto las puertas para nutrir de manera integral su proceso formativo. Las personas son muy acogedores conmigo, hay muchas personas que vienen a hablar conmigo, no estoy sola, los profesores están aquí para mí si tengo dudas y eso me parece muy bien.